Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, otra semana más de veranito, otra semana aquí de julio, tranquillitos, y bueno, en estos meses complicados, ¿no?, entre que sale la colección básica de julio, en este caso M21, y que sale la nueva colección de, digamos, de la nueva temporada que sale en septiembre, Zendikar, en esta ocasión Zendikar Rising, que saldrá a finales de septiembre, pues bueno, todo esto ha sido como un poco extraño, además, acaban de salir las prohibiciones de Historic, las tres cartas que estaban suspendidas las acaban de prohibir, por si no lo sabíais, los Fuegos de la Invención, Agente de la Traición y Winota, que estaban suspendidas en Historic, finalmente pasan a la lista de prohibidas de Historic, y añaden también directamente a la lista de prohibidas de Historic, o suspendidas, perdón, el nexo del destino, que estaba libre y cada vez se juega más en Historic y han dicho, fuera, pues suspendida, lo cual es el primer paso para que dentro de dos meses digan prohibida, ¿no?, porque eso de suspendida es un eufemismo de una carta que está prohibida, pero no quieren decir, oh, prohibida, no quieren decir que lo han hecho tan mal, ¿no? Bueno, hoy vamos a jugar estándar, vamos a jugar uno de los mejores mazos de estándar en la actualidad, un mazo que ha recibido buenas incorporaciones en M21, se puede construir de diferentes maneras, como os voy a comentar ahora, pero que está, ya digo, bastante, bastante fuerte. Bien, mono verde, también se suele llamar mono green o stompi, stompi, arrolladora, ¿no?, porque muchas de sus criaturas se dopan o ganan a arrollar o cosas por el estilo, ¿no?, viene de, es una terminología un poquito antigua, pero que es bastante inocuente para mucha gente. Muchas de las cartas no son nuevas, ya sabéis, coleccionista de pieles, una criatura obligatoria tanto en mono verdes como en cruel agresiva, se está jugando muchísimo en ese tipo de mazos, tanto en estándar como en Historic, y a su vez la serpiente reptarroca, que cada vez parece mejor. Realmente es muy buena protección contra multicolor, alcance, arrolla y contadores más uno más uno, lo cual tiene sinergia con el destruye gemas, porque si pones el destruye gemas encima, como un 4-4, los contadores más uno más uno se ponen encima del destruye gemas, así que se hace una criatura muy grande gracias a ello. Así que serpiente reptarroca, un drop que puede ser de coste uno, la puedes jugar de coste uno o de coste ocho, es igual, hace lo mismo, ¿no?, es igual de bueno, no cambias el tamaño. Una de las cartas de M21 nuevas que se incorpora al mazo es Fuerza Primordial, realmente excelente, y digamos que es una de las cartas que la convierte un poco en stompi, ¿no?, o sea, X y verde, ¿de acuerdo? Puedes pagar 3, 4 o 5 de mana fácilmente en este mazo los juntas, lleva 24 tierras, seguramente mates una criatura del rival, haces enorme una de tus criaturas y encima pues atacas con mucha más fuerza. Así que una de las grandes incorporaciones que nos ha dado M21 está en forma de Fuerza Primordial. Luego en el coste dos, pues llevamos aquí un par de copias de Arpornador Crawl, esta lista la he seleccionado de una de las que ha llegado a Mítico recientemente, top bastante alto de Mítico, por cierto, y lleva un par de copias de Arpornador Crawl para matar criaturas voladoras pequeñas, iniciales, que se juegan algunas de ellas, como ya sabéis, y bueno, simplemente pues por dos es una criatura que pega a tres, está bastante bien en ese sentido, ¿no?, y además que te aseguras hacer crecer el coleccionista de pieles, ¿no?, como digo. También que pega a tres tenemos el Troll Curo Corteza, este no es nuevo, este es de M20, de la colección básica del año pasado, así que, bueno, saldrá fuera de estándar en septiembre, la perderemos, al igual que, bueno, también perdemos en septiembre, pues el coleccionista de pieles, perdemos el Arpornador Crawl, se van un montón de cartas, ¿vale? Ya sabéis lo buena que es esta carta, por dos es un 3-3, eso pocas veces se ve, y encima tienes la posibilidad de darle a Antimaleficio pagando un mana en coro y quitándole un contador más uno más uno con el cual entra en juego. Pero la otra novedad que tenemos, la otra novedad que tenemos de M21 en este mazo es, pum, tiene carroñero, nada, yo diría que es una de las mejores criaturas de la historia de Magic, se ha visto en multitud de mazos, y aquí ya la estamos viendo de base, sobre todo en un estándar como el actual, en el cual hay tantos mazos con Uros, Croxas, Gatos, yo qué sé, mazos que con la habilidad de poder jugar cosas desde el cementerio, muchas cartas, ¿no? Entonces, el Cino carroñero en ese sentido es muy bueno, y contra mazos agro, como Mono Verde, Mono Red, si sube lo suficiente, ¿vale? Si sube a 4, a 5, 5, 6, 6, y encima ganan unas vidas por el camino, te va a dar la partida el Cino carroñero, así que otra gran incorporación de M21. Luego en el coste 3, Bestia Namoradiza, nada nuevo con esta carta, ya sabéis lo buena que es, por 3 es un 5, 5, pero este mazo lleva muchos 1, 1s, o al menos tienes la posibilidad de poner muchos 1, 1s, ¿no? Simplemente ella misma poniendo 1, 1 como Conjuro, por Mana Verde, y luego como aventura el 5, 5, criatura. Luego tenemos también en el coste 3, los Obligaderos Chorvos, dos copias nada más, pero esta criatura ya sabéis lo inmensa que se hace, solo le falta arrollar, pero claro, solo falta beso, que encima arrollase, ¿no? A las ya mencionadas de Estudia Gemas, hay bastantes encantamientos y artefactos en estándar, así que se agradece. Las Bestias Buscadas, otra carta soberbia, o sea, es decir, por 4 es un 4-4, con Vigilancia, Toque Mortal, Prisa, y un montón más de cosas, ¿no? Así que una carta que va siempre de cabeza en este tipo de mazos con verde agresivos. Y 3 copias de Vivian, de M20, ya sabéis que sigue jugándose en estos mazos por encima de otros planeswalkers verdes que podríamos también introducir, ¿no? Como Nisa o la otra Vivian que hay, ya me entendéis, ¿no? O incluso el Garruk, ¿no? DM-21, por ejemplo. Ya cuando rote estándar en septiembre ya veremos qué ocurre, porque esta carta también es una de las que rota, ¿no? Este mazo no pierde demasiadas cosas realmente, si lo pensáis, no es demasiado grave para él, la mayoría de cartas de este mazo se van a quedar en estándar, así que es una buena elección, ¿no? Y un par de Gram Cromledge que si consigues... Bueno, llevar 2 Cromledge es la razón de llevar bestias namoradizas que lo facilitan mucho. El Cromledge te da la partida contra muchos mazos, contra muchos mazos, es muy buena carta. En este mazo funciona a la perfección. Luego, pues nada, 4 castillos del Coto de Garen, 20 bosques, esto no estorba, te puede dar ese sexto mana para jugar 2 hechizos en el mismo turno, por ejemplo, o una serpiente reptaroca más grande, o jugar habilidades también de criaturas, activar habilidades, mejor dicho. Y luego en el banquillo os quería comentar que llevamos los Arremeter de Icoria, el adversario de Roble Hogar del Trono del Drain, Ceratops cambiante contra azul, un par de destruye gemas más contra más artefactos y encantamientos, un par de Garrux de banquillo, que yo creo que son buenos en general contra mazos de control, porque ponen tokens, y eso de poner tokens es bueno contra mazos de control, y otro Gram Cromledge. Hay otra carta verde, instantánea, que da protección, de M21, que da protección y antimaleficio a todas tus criaturas, que es muy buena, y que seguro que se podría hacer hueco a ella en el banquillo para saltarte las iras. Bueno, quien ha jugado este mazo, lo ha llevado a Mítico, así que vamos a jugarlo en Ranked, ¿no? Vamos a jugarlo en Ranked, la monoverde Stompi, y vamos a probarlo un poquito. Ya sabéis, siempre hacemos un poquito el deck tech, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo. Y luego, pues jugamos unas partillas con él en Ranked, a poder ser, a ver si se nos dan bien las partidas. Ya digo, es un buen mazo para rankearlo, vamos a jugarlo en Best of One, ¿vale? Para que podáis ver más variedad de partidas y que nos haga el vídeo innecesariamente largo sin mucha sustancia. Y la mano inicial es muy buena si robamos sobre todo esa tercera tierra. Con esa tercera tierra saliendo nosotros, además. El oponente lleva las fundas del Relámpago, del Lightning Ball, así que es muy probable que sea una Mono Red. Salimos con un token 1-1 en mesa. Y ya digo, si es una Mono Red y robamos a esta, pues probablemente sea Mono Red. Si robamos la tercera tierra, seguramente ya hayamos ganado la partida. Porque con la tercera tierra metemos el 5-5 en mesa, que le bloquea súper bien, y nos facilita jugar el Cronom Lech al siguiente turno si robamos la cuarta. Claro, también hay que robar dos tierras seguidas, ahora que lo pienso. ¿Veis? No hemos robado esa tierra. Vamos a atacar con los dos, él no va a querer bloquear, supongo. Pues a lo mejor, mala suerte. Como no nos robamos tierra el siguiente turno, no vamos a perder, sencillamente porque no podemos jugar cartas de la mano. Y si no puedes jugar cartas de la mano, pierdes. Es así de sencillo, ¿vale? Bueno, vamos con el Cino Carroñero. Nos habría venido de muerte que hubiese bloqueado. No me importaría haber perdido la bestia enamoradiza con tal de matar a este Evaporador a la Fuga. Que además me permitía jugar el Cino Carroñero, exiliarle el Evaporador, que moriese que fuese al Cementerio. O, si hubiésemos tenido la tercera tierra, pues haber jugado el Chorbo. Aquí nos compensa incluso el bloqueo con el Cino Carroñero, para que... ¿Veis? Esto es buenísimo. Lo haces de... no hemos robado tierra, pero esto es igual de bueno. Le damos más uno, más uno al Cino Carroñero, de tal manera que matamos su Evaporador a la Fuga. Y pegamos de cuatro. Y le bajamos a once. Vale, va a ser imposible que ganemos la partida. Sobre todo si no robamos ya este turno una tercera tierra, estamos fuera. Él con dos tierras sí funciona. Mira encima lo que nos ha jugado. Pues nada, jugaremos otra partida a continuación. No vamos a poder ganar. Es muy fácil que él tenga algo, cualquier cosita, cualquier carta. Dos jefes de gala de la edición, por ejemplo, también le pueden valer. No creo que vaya a atacar. Con el jefe, quería decir. Creo que voy a bloquear. Para minimizar la pérdida de vidas y minimizar la cantidad de tokens que tenga en el mes. A ver si lo hacemos justo a la tercera tierra ahora. Yo creo que la tercera tierra la vamos... Venga, hombre, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Lo que digo siempre, pongo un circo y me crecen los enanos. Oiga usted. Bueno, pues hemos tenido una suerte terrible, ¿no? Me quedó una mano inicial de dos tierras. Yo creo que estaba bien quedársela, no creo que haya sido un error. Creo que a veces pasa esto. O sea, dos tierras con la can... Teníamos muchos hechizos de primer turno. Perdón, de segundo turno. Creo que estaba justificado el habernos quedado esa mano, sin duda, sinceramente. Ahora, yo creo que llegados a este punto, aunque robemos tierra, perdemos. Porque ataca con el escupefuego y con el desfile de la calamidad ese escupefuego pega de 15 o de lo que sea, ¿no? Bueno, bueno, no pasa nada. Fijaos que con que hubiésemos robado una tierra de la partida habría estado ganadísima si incluso hemos, no solamente plantado caras, sino incluso llevado la iniciativa a la mayor parte de la partida con solo dos tierras. Bueno, no pasa nada, ya digo, cosas que pasan. No hay que enfadarse. Es un juego aleatorio, ¿vale? Es aleatorio lo que te sale del top, quiero decir. Otra vez una mano de dos tierras. Me va a agafar hoy el juego. No, esta mano, igual que antes, esta mano es jugable. Tienes un primer turno, un segundo turno en Cieno Carroñero o en Serpiente Rocterroca, el Remóbal. Y si consigues juntar la tercera tierra o la cuarta vas a poder hacer un montón de cosas. Por cierto, el rival juega Keruga. Hacía tiempo que no veía a Keruga de compañero. Eso implica que su mazo va a ser lento. Una pena haber perdido la partida anterior porque saliendo nosotros teníamos una mano muy potente, ¿no? Pues estamos otra vez igual, me temo, ¿eh? Voy a jugar el Cieno Carroñero. Me dejo las dos Serpientes de Tarroca en mano porque... Si robamos la tercera tierra entran como 3-3 y hacen crecer un poquito más al coleccionista de pieles. Si es un mazo de control, que parece que es el caso, ¿no? La bestia buscada... Vaya hombre. La bestia buscada es bastante buena contra él. Así que estoy bastante tranquilo. Pero bueno, deberíamos robarnos dos tierras seguidas por todas las que no nos hemos robado antes. Uf, qué suerte hemos tenido ahora. Es altamente probable que él haga llanura y rasgar el cielo y nos mate todas las criaturas. Pero creo que aún así voy a jugar las dos criaturas. Si tira el rasgar el cielo y nos mata 3, nos hace un 3x1, pues es que es así. Así es la vida. Pues no, no hay rasgar el cielo porque si hubiese rasgar el cielo no habría jugado el ladronzolo atrevido a final de su turno. Vale, bien. Son buenas noticias para nosotros. Simulacro solemne. Interesante. Nos da la posibilidad de hacer luz primordial y hacerle un potente ataque. Ha cogido isla, si os dais cuenta. No le vamos a bloquear. Ha cogido isla a pesar de tener una única llanura. Eso es bastante extraño, ¿no? Nada, vamos a hacer esto. Da igual, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Usamos la luz primordial para matar su Simulacro solemne. Él roba una carta extra. Da igual a quien se lo hiciésemos, ¿verdad? Y le pegamos, bueno, le pegamos bastante. Pegamos de 8. Y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Porque me huelo sorpresitas, ¿no? Que tendrá discontinuidad del rival o cosas así. Vamos a ver. Sexto maná, solo un maná blanco. Me extraña mucho, si ya digo, lo que más me ha chocado de lo que ha hecho el rival. A ver si robásemos bosque. Tierra, vamos, para poder hacer bestia buscada. Si hay rasgar del cielo, claro. De todas maneras tiene 5 cartas en mano. Entonces es muy probable que tenga... Manipulación masiva de la serpiente reptarroca. Estaba pensando. Estaría gracioso robarnos un... Un destruye gemas. Lo he pensado, os lo juro. Lo montamos sobre el coleccionista de piel, lo ponemos encima y encima el contador se queda. Destruimos la serpiente reptarroca. Pegamos de 7. Le dejamos a 3. Por tanto, si ahora tuviese cualquier otro tipo de sorpresa desagradable, bestia buscada y sellamos la partida finalmente. Aquí hemos tenido suerte con este top deck. Oye, qué rabia el no haberlo dicho porque lo estaba pensando. Y no he dicho justo antes de robar. Oh, ¿te imaginas que robase el destruye gemas? Los loles. Vale, supongo que aquí viene su rasgar el cielo, ¿no? O su segunda manipulación masiva seguida o algo. Por cierto, tiene alcance arrolla el destruye gemas. Vale. Al igual que lo tenía la serpiente reptarroca. Qué mazo más raro del rival, ¿no? Para estar jugando en platino. Obviamente dice azul. Es una mono azul realmente, ¿eh? El mazo del rival es una especie de mono azul con queruga. Qué pena los compañeros. Eran tan buenos y tan malos a la vez. Ya hemos ganado, ¿no? Porque, bueno, no hemos ganado, tenemos que robar una tierra. Ah, bueno, pero este también crece. Y el cino carroñero también lo vamos a hacer crecer. Al menos uno, dos. Va a ser un 4-4. Entonces, como solamente puede bloquear uno de los dos, ha perdido. Sí. Supongo que ahora concederá y podemos jugar una partida más. Vale, de hecho, ni siquiera va a hacer falta. ¿Cómo queréis que ganemos? Da igual. No sé por qué he atacado así, pero así he atacado. O sea, no sé por qué. Es que daba igual. O sea, podría haber hecho 50 cosas distintas. Podría haber hecho que con la Vivian luchásemos contra el Gadwin, que haberlo matado. Podríamos haber jugado a la bestia y buscara haber atacado con las tres y haber ganado igualmente. Podríamos haber puesto un contador más o más uno en cada uno para que los dos tuviesen a rollar. Daba igual porque él tenía el ladronzol atrevido. No puedo bloquear. Esa es una de las pegas que tiene el ladronzol atrevido. Es muy bueno, pero no puedo bloquear criaturas que no tengan la habilidad de volar. Bueno, venga, vamos a jugar la tercera partida. En esta igual casi nos hemos quedado atascados también en dos tierras. No es lo normal. He jugado bastante el mazo porque es un mazo divertido, sencillo. Es un mazo de estos para... Bueno, me voy a hacer las misiones del día con un buen mazo. Para rankear se puede llegar a Mítico con él, ya digo. O sea, no lo he inventado yo el mazo. Lo he elegido de alguien que ha llegado a Mítico con él. Ya digo, es un mazo para llegar a Mítico perfectamente. Le metéis un poquito de insistencia y llegáis. Tanto en best of one como en best of three. Lo ponente sale. Problema es salvar dos tierras. ¿Qué está pasando aquí? Creo que va a salir de coleccionista de pieles primer turno. Serpiente de raptarrocas segundo turno. ¿Es razonable esa salida? Mazo de Jorion, por tanto, seguramente mazo de control. Pues no, jugaremos cino caroñero que acabamos de robar. ¿Qué está pasando con las tierras? Todas las partidas van a ser así. Creo que estas manos en las cuales tienes varios hechizos de coste 2, hay que quedárselas con dos tierras. Y si no tienes hechizos de coste 2 o de coste 1, pues obviamente juega otra partida porque vas a perder, claro. Me estoy mosqueando, ¿eh? Pues si perdemos, perdemos. O sea, no voy a ponerme aquí a llorar. Perdemos, perdemos y ya está. Y el vídeo ha quedado así. Yo os recomiendo el mazo igualmente. Si llevamos tierra, pues mira, habremos tenido suerte. El haber hecho féretro de cristal de primer turno me mosquea un poco. Azul, blanca. ¿Es posible que sea? Vale, buen top deck. Vamos a atacar primero a ver qué hace él. Probamos con un chorbo. Que es 4-4. Entonces, si lo que tiene él es rasgar el cielo, si hace rasgar el cielo al menos robamos carta extra del chorbo. Le llamo chorbo porque me gusta, ¿vale? O sea, porque llamarlo yorbo, pues es muy normal, muy soso. Vale, no le compensa hacer zona de explosión tan pronto en la partida porque tiene que sacrificar la tierra, ¿no? Y al ser un mazo de control, aparentemente de control, él necesita tener muchas tierras en mesa para desarrollar su partida, ¿no? Vamos a ver si busca llanura o isla, ojo, que solo tiene una isla en mesa. Vale, la llanura, ¿rasgar el cielo? Pues sí. Robamos carta extra, no es malo del todo. Si robasamos tierra, sería la bomba. Y efectivamente, es la bomba robar esa tierra porque si él no hace nada, si se queda este licho en mesa, esta bestia enamoradiza, podemos jugar el gran Kronlech el siguiente turno. Y con un Kronlech en mesa ganamos. Porque el Kronlech se da un flujo incesante de criaturas todos los turnos. Vas robando carta cada vez que juegas criatura, ¿vale? Las vidas dan igual. Pero es que además entran con contadores más uno, más uno. Lástima. Nos mató la bestia enamoradiza. Voy a jugar la bestia buscada. No sé si ha sido una buena decisión. Pero quería meter un poquito de presión en la partida. Que no estamos pudiendo meter mucha presión en la partida. Vale, los hechizos que no son de criatura me costarían dos más hasta el siguiente turno. Si juega un Plainswalker y se lo matamos con la bestia buscada, lo recupera automáticamente cuando se comienza la muerte. Quizás ha sido un error jugar la bestia buscada. Tenemos que jugar el chorbo primero. Otro rasgar el cielo. Interesante. Esto tiene que ser criatura verde, ¿no? Siempre que otra criatura verde entra al campo de batalla. ¿Qué es mejor? Un 5-5. Voy a elegir el 5-5 porque nos facilita jugar el Kronlech el siguiente turno. No tengo... Vale. Vale, vale, vale. Prefiero que esto sea 5-5 para que el Kronlech cueste 4 de mana el siguiente turno y lo podamos jugar. A hacer primero el coleccionista, que suba 2-2 y luego jugar el 4-4, ¿entendéis? Creo que es mejor así. Le quedan solo dos cartas en mano. A lo mejor le pillamos un poco... ¿Veis? Le quedan una carta en mano. Esto va a poner un bloqueador. Espero que la última carta de la mano no sea un counter. Se ha puesto el Joren en mano. Tocad madera para que la última carta de la mano, por favor, no sea un Negar. Puede serlo, ¿eh? No, era un Negar. Bueno, un Beto de Domino es lo mismo, ¿no? Si lo hubiésemos llegado a saber, habría jugado cualquier otra... Habría jugado criaturas, lógicamente. Pero eso nunca lo puedes saber, ¿no? Ahora saca un montón de ventaja de cartas gracias al Jorion y al nacimiento de Melendi. Lo saca, lo mete, busca tierra, gana dos vidas... Bueno, lo ganará dos vidas más adelante en un futuro. Con esto nos mata el chorbo, es cierto, no había pensado en eso. Por cierto, la serpiente recta roca arrolla y tiene protección contra multicolor. Nos mata el chorbo. Y justo sale el destruye gemas. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí sacamos seis de maná. Él tiene que topdeckearse algo. Jugamos esto como 6-6. Y él sí. Si él no roba nada, si no tiene la suerte de robarse justo algo este turno... Mantenimiento antes de robar activa el castillo de Vendaleza. Y tira las dos hacia abajo. Creo que hemos ganado la partida. Ponemos el destruye gemas encima de la serpiente recta roca y sería un 10-10. Protección contra multicolor. Hombre, tiene los dos muros para bloquear. Tres llanuras tiene. Oh, ha robado muchas llanuras. Qué mala suerte. Venga, vamos con ello. Mutamos sobre la serpiente recta roca. Lo ponemos encima. Lo que os comentaba antes, el truco. Entra como 10-10. Otra vez destruimos el féretro de cristal y entra el chorbo en mesa y ganamos. No hemos ganado. No habíamos ganado. Porque él no perdía en este ataque. Y podía, digamos, topdeckearse algo, ¿no? Un rasgar el cielo o algo por el estilo y no haber perdido. Ha decidido conceder. Lo más probable es que perdiese. Pero creo que nos ha dado cuenta. Ah, bueno. De que tenía la tierra que destruye permanentes. Pero como tenía dos contadores y está girada, no iba a poder subir la 4 para el siguiente turno de destruirnos el destruye de gemas, que es la pega. Así que, bueno, nada. El mazo es muy bueno. Ya veis que ganas incluso mazos de control. Nos ha tirado dos rasgar el cielo y nos hemos rehecho. A pesar de dos rasgar el cielo, los nacimientos de Merendi, el Jorion, un poco todo. Es un mazo que me encanta. Los removal cajones han jugado aún así. Hemos sido bastante sobrados. Y que recomiendo bastante. Mucha gente me escribió, oye, ¿qué mazos montamos? ¿Qué hacemos para tal, para este verano, para M21? ¿Qué funciona? Mira, este mazo funciona bastante bien y no pierde demasiado tras la rotación. Y tranquilos, que cuando llegue septiembre y salga Zendikar Rising, saldrán nuevas cartas verdes de coste 1, de coste 2. Las que perdemos serán reemplazadas. Así que, bueno, nada. Mazo que mola. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.